en Instagram y también pueden seguirnos en TikTok que estamos subiendo muchos, pero muchos, muchos videos ahí, pueden tomarle la foto grupal ahí a los Spiderman, se aprovechen de tomar fotos etiquétenos también como arroba Feria Planet ahí está, ese Spiderman está en mute, ahí está ya saben listo, ahí está la foto un aplauso para Spiderman ok, ok, ok estamos viendo aquí al público como flash Kimi ahí está la respectiva foto para Feria Planet aquí, aquí, aquí ok, ok, un aplauso para Miles Morales uy, oígame ok, venga para aquí Spiderman venga para aquí Spiderman puse la palma con los dedos ok, un aplauso para Spiderman y ahora viene Jesús, como Spiderman Miles Morales ¡Suscríbete al canal! 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 Un aplauso para Iron Spider, muchas gracias Vamos por aquí, ven por aquí Espera, quédate aquí para la fotito Una fotito ahí, una foto, una foto ¡Oigame! ¡Oh! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso para Spider Punk ¡Ey! ¡Ja! 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 Spider-Man, miren, yo el de verde ¡Ja! 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 ¡Ay, ay, ay! Los prohibidos Ahí está, Spider-Man lanzándose los pasitos prohibidos ¡Ey! 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 ¡Ja! 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 ¡Y la gente que lo diga! ¡Ja! 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 ¡Ok! 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 Gracias por ver el video.